Hola gente de Youtube, espero que se encuentren bien. En esta ocasión, les traigo un mini tutorial de como descargar el famoso juego, Little Big Planet, para los dispositivos Androids. Antes de empezar, aclararé algunas cosas, y es que, el juego muy probablemente funcione en cualquier tipo de celular, ya sea Motorola o iPhone, y la otra cosa, es que estaré dejando los links de descarga, tanto del emulador como el juego, en la descripción y comentarios del vídeo. Ahora sin más que decir, empecemos. Los primeros pasos son los que cualquiera de ustedes ya se sabe. Primero meterse a los comentarios y descripción, y ir directo a los dos links que los llevará a la página de Mediafile, en donde podrán acceder y descargar el juego y el emulador. Una vez descargado, vamos a la aplicación, RAR, que por cierto, pueden encontrar en Play Store. Después, le damos a la carpeta del juego de Little Big Planet, le damos a extraer aquí. Y una vez extraído, descargamos el emulador PPSS PP Gold, y una vez ya completada la descarga, entramos, y nos dirigimos al lugar donde dice Juegos, y ahí aparecerá el juego. Y listo, solo nos quedará disfrutar de este maravilloso juego de la infancia. Bueno mi gente, espero este tutorial les haya servido de ayuda, y cualquier duda que tengan, me la pueden dejar en los comentarios, y no se olviden de dejar un like en el vídeo, para seguir subiendo esta clase de contenido. Sin más que decir, hasta la próxima.